La bola es siempre brava Como no lo sé, claro, varios estaban muy buenos Como no lo sé, claro, varios estaban muy buenos Arriba del cochecito, estaban por el camino Arriba de la perro, estaban los cuantos y londas Estaban los cuantos y londas Me echando así una gran dona Me echando así una gran dona Me echando así una gran dona Por el fin, la sueldo y flacoche Con una rica famosa La bola la celebrada Allá por la rica morosa Allá por la rica morosa La bola la celebrada La bola la celebrada La bola la celebrada Ya no quiso ser Para que en el héroe de son Por costales le tardan a menos Por él es en el central La joya que brilla en sus pensos Todo lo es diferente Dejaron todos los detrenos No más por detratar Ya no ven con el simio de peso Sigue el gobierno Pero no deja de trabajar A los ángeles va a quedar Y reverendo cuando me dirán Me reciben a la nena de arriba Y la esconde como de lugar El peligro ya se acostumbró Y por eso no déjame a la nena de arriba Por Tijuana, por Guadalajara Por los ángeles de San Brasil Y también por las reglas nevadas Por la magia de ganar y de nunca Y no se necesita valor Porque aquí no hay ningún gole No se ve el perigo de bronca Y siempre te anda rejando el pellejo Con las leyes se aconen el patrón Con placer eso, gracias, hasta la próxima Excel, mi compa, güero No, 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 no Tengo que darle Ni siquiera una llamada Me permite para saludarme Voy a ser corte de cara Hasta con mi propia sangre El dinero nace el hombre El hombre nace el dinero Puede que salga de luz Puede que nacido este hombre Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela lo encerró Porque es el corrido Y así es, pariente Y arriba está lo arrito Que también está Si me acabo de hacer miel Y lástima tengo a nada Ya bailé con la marfen Y baile de toda la tanda Lejos están llenas de piedras, lejos duras de alma No quiero que se le rime, los que en las malas se fueron A hacer besos de aire, que vayan a ser tinteo Mejor guarden su distancia porque ella me dice matrero Con referencias, con muchos sentimientos El costa lleno de piedras, mi costo armonio viento Ánimo raza, gracias, nos dejamos en buenas manos Gracias por la invitación del Papa Romer y familia Gracias Gracias, gracias